¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a jugar un par de partiditas intentando buscar el golem de hielo en este caso y a ver si en alguno de los cofrecitos que abramos nos salen las suficientes chicas tanque para poder evolucionarla. Me da a mí que el golem de hielo aquí como que no. Vamos a empezar... no sé si he escogido bien, si Colt, si Primo... Es que... no sé, no me termina de convencer ninguno de los tres para empezar. Colt quizás sea el mejor de todos. Mira, chica tanque, esto es premonitorio. Nos va a tocar chica tanque en cofrecito. Esto tiene que ser premonitorio. Vamos a tener suerte. Vamos a coger otro personaje más antes de continuar. Vamos a ver si fusionamos rápido a Colt... a Bo, perdón, que ya no sé ni lo que digo. Y vamos a buscar el tanquecito. Mira, tenemos aquí nuestro querido montapuerco y tenemos aquí ya esto. Así que, genialítico. Vale, vamos a tirar el... el este aquí. Otro cañoncito por aquí. Vamos para allá. Fusionamos a Bo. Así que, genial. Vamos a coger esto. Y vamos a abrir otro cofrecito que ya podemos. Vale. Vamos a coger el bárbaro. Y nos vamos a abrir una llavecita. Vamos a coger el Primo. Así vamos cogiendo tanquecitos. Tanto el... el bárbaro como el Primo. Buenos tanques, la verdad. Y ayudan bastante. Vamos a ver si tiramos... vamos a cancelar la bomba. Eh... otro Primo. Y... me quedo ahí con las ganas de dar la S. El cañoncito está haciendo su labor. Su... eh... aquí está. Vamos a ver. Le hacemos dañito, pero nos vamos que al final nos terminan matando a alguien. Cogemos esto y vamos octavos, eh. No mola nada. Vamos a fusionar al Primo. Me gustaría fusionar realmente a la chica tanque, que así golpea bastante. Vamos a matarle ahí a Max. Y me hubiese gustado... bueno, nos quedamos ahí con las ganas de... quitarle algo más. Eh... chica tanque. Y vamos a ir ya por... a por su vehículo. Venga, cogemos aquí tanquecito. Cogemos esto. Y... nos venimos para aquí. Oye, Montapuerco, ¿puedes hacer de las tuyas, por favor? Gracias. Recuperamos Turbitos mientras matamos a este. Y cogemos otro Montat. No tengo suficientes moneditas. Y creo que vamos a ir ya por un calderito, eh. A ver si encontramos uno medianamente rápido. No veo indicación. Aquí abajo. Aquí abajo. Vamos a coger Turbito. Esto de aquí. Nos vienen muy bien estas gemas. Le quitamos. Ah, nos tira... Nos tira eso ahí muy bien. Vamos a coger estas moneditas y cogemos otro. Venga, fusionamos. La chica tanque. Y vamos a por este de aquí. Cogemos las gemitas del medio. Y vamos a por este. Que está paradito. Y nos viene muy bien. Ahí se fusionó. Qué perro. Este está tocado, eh. Le matamos a uno. A dos. Nos viene bien. Cogemos a Max. Por eso de la movilidad. Y nos quedamos aquí cerquita. Vale. Me da igual esos esqueletos. Y nos venimos a por este. Vamos detrás de él. Le quitamos a uno. Me quita uno. Y creo que tercero, eh. No estoy del todo seguro. Sí, tercerito. Muy bien, chicos. Muy buen. Final de partida. Venga, a ver si nos dan diez. Diez, diez. Chica tanque. No, me da diez. Pero espero que sea chica tanque. Nah, Penny. Bueno, bueno. No nos vamos a quejar. Mira, nos queda una cajita. Y a ver si ahora tenemos algo más de suerte. Nos toca la chica tanque. Y no nos toca para coger al golem de hielo. Esto es lo que hablaba en el vídeo anterior. Es un poco frustrante que el cazarrecompensas no sea de cosas que tú puedas manejar. De que tú puedas ir a por él. A ver, vamos a coger ya la caja que nos queda. Y vamos a por un personajito. En este caso voy a coger a Bo porque nos viene bien para que mate rápido a los duendes. Así que no nos vamos a quejar. Coge. Bien, rapidito. Tenemos movilidad gracias a este montapuerco. Vamos a matar a estos rápido. Y venga, Boss. Ahí está. Ah, no, no le mataron. Qué perros. Qué vagos los Boss lanzando las flechas muy lentamente. Vale, tenemos ya moneditas. Tenemos que ir a maxearnos con cofres. Qué bien. Aquí tenemos cofrecito. Vamos a coger médico. Vamos a ir a saco ya. Y vamos a coger a Colt. Venga, vamos a ir a por daño. Tenemos aquí otro estos. Cogemos Bárbaro. Y ese Bro me da a mí que es un poco... Un poco, ¿cómo se dice esto? Botardo. Me da a mí que sí, ¿no? Ni corre, ni puede correr, ni nada. Chica tanque. Tenemos el tanque al otro lado. No mola nada eso. Vamos a coger médico. Vamos bastante bien. Mira, tenemos aquí el tanquecito. Nos viene perfecto. Otro monta. Que muere rápido. Y no mola. Que muera rápido. Vamos a intentar hacernos dueños de aquí del medio. Y muy mala ese tronquito. Vamos a usar llavecita. Nunca suelo usar yo tanta llave, pero... Me está dando por este vídeo ganas de gastar y gastar y gastar llaves. Me he dado cuenta de que tengo 100. Así que quizá sea esta la culpa. No sabía qué coger y al final vi el círculo del megacaballero. Me puse nervioso y creo que le di al médico, ¿no? Sí, fusioné al médico. Vale. Pues aquí voy a coger a Penny. Vamos para allá. Vamos a intentar cogerlo. Aquí el botín. No me da gran cosa. Bueno, una llave. No me puedo quejar de esa llavecita. Vamos a fusionar al monta. No es la que yo escogería. Pero vamos con Dynamite. Vale. Que nos salten aquí nos viene bien. Porque así nos proporciona a nosotros rápido las cositas. Aparte se lleva también dañito. El de atrás. Y vamos a fusionarnos. Uy, aquí hay uno que se quiere escapar. Eh, ¿qué ha pasado ahí? Se me ha bugueado, eh. Vale. Aquí tenemos esto. Vamos a coger algo del botín que está cayendo. Vamos a ir con Bruja. Casi cogemos cositas. No ha molado eso. Me ha dañado. Vamos a coger curandera guerrera. Ya tengo montapuerco. Vamos a matar a este rápido. Vamos a tirar esto. Que le moleste un poco. Y no hay puente ahí. Vamos a por Penny. Me los ha dado medianamente cerca. Así que vamos a por los dos botines del tirón. Le hemos quitado ahí cositas. Nos ponemos primero momentáneamente. Y no me entretengo más. Vamos a por el botín. Nos ponemos primeritos. Primeritos. Qué buen final de partida. Cogiendo el botín. Matando ahí uno por la espalda. La verdad, un poco traicionero. A Adrián. Motos. Ojito, eh. Noventa y cuatro de racha. Conseguimos ahí diez medallitas. Diez copitas, perdón. Medallitas. Estamos en los Juegos Olímpicos. Y claro, me rayo. Nah, me ha tocado uno normalito. Ahí está. Vamos a coger estos seis mil de oro. Que nos hemos gastado ahí un poquito. Y esto nos deja con mil cuatrocientas treinta y cinco copas. Novecientos treinta y ocho de España. No está nada mal. Yo creo que está bastante bien, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Dos partiditas con muy buena terminación. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Os haya servido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.